Durante el fin de semana en un centro comercial de la ciudad, se realizó el Festival de la Cultura e Internacionalización, un evento del OCEO. A través de la Facultad de Ciencias de la Educación y su plan de estudio, se realizó una nueva versión del Festival de Cultura e Internacionalización, en donde los jóvenes exponen varios países, su gastronomía, idioma e historia. Este Festival Internacional de Cultura y Civilización hace parte de la celebración de los 50 años de la Unidad Central del Valle del Cauca, OCEOA. En este año, el señor rector, Juan Carlos Surriago Fontal, ha querido descentralizar este gran evento de celebración y nos ha dado la autorización y todo el apoyo a la Facultad de Ciencias de la Educación de traer aquí al Centro Comercial Tuluá una muestra representativa de lo que viven los licenciados en lenguas extranjeras en su proceso de formación, sobre todo de la competencia intercultural, de esa ciudadanía global. Y tenemos stands de diferentes países, en los cuales los estudiantes han desarrollado en diferentes idiomas, inglés, francés y alemán, una serie de presentaciones y muestras culturales de cada uno de esos países. En esta jornada participaron estudiantes de diversos semestres presentando la cultura y las cosas curiosas de estos países, al igual que los trajes de la época del país que representaron. Es un evento que lleva ya bastantes años, desde la creación de la licenciatura en lenguas extranjeras y hace 21 años tenemos el Departamento de Idiomas, es un centro de formación para el desarrollo humano que tiene ya cerca de los mil egresados en diferentes lenguas y desde allí, desde estos programas de formación, pues se han creado este tipo de escenarios para que nuestros estudiantes puedan compartir con la comunidad en general estos procesos de formación culturales y de las lenguas extranjeras. En la jornada se contó con la exposición de países como Haití, París, Colombia, España, Cuba, entre otros. Es muy importante resaltar el papel de nuestro coordinador del programa de licenciatura en lenguas extranjeras, Magister Larry Peñaranda y todo el equipo de trabajo de docentes y estudiantes que han realizado esta apuesta por venir a presentar a la comunidad tulueña todo este desafío intercultural y el desarrollo de la competencia comunicativa en varios idiomas. Estas jornadas es uno de los eventos del plan de estudio que ayuda a los jóvenes estudiantes en su habilidad de comunicación en otro idioma. En nuestros programas de formación pueden ser en el Departamento de Idiomas a través de los cursos de inglés, de francés, de italiano o de alemán que próximamente lo estaremos ofreciendo también en modalidad virtual 100% o los que prefieran la presencialidad, con clubes de conversación gratuitos todos los días con diferentes docentes para que puedan desarrollar esa competencia comunicativa. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulva, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!